Aquí fue donde el menor de 12 años, al intentar pasar la quebrada, se resbaló y el señor padre de 37 años también resbaló y cayeron hacia el vacío. Un vacío y aproximadamente una caída de 58 metros. Siendo las 12 y 30 del día en el municipio del Florian, en la vereda Zarbal, en el sector Cascadas o Ventanas de Tisquezoque, a dos kilómetros del casco urbano, en un paseo recreativo familiar, padre e hijo de 37 y 12 años respectivamente. Al momento en que el menor intenta cruzar la ribera de la quebrada, este resbala siendo llevado o arrastrado por la corriente de la misma. Su padre trata de auxiliarlo para evitar la caída, el cual se realiza igualmente sufriendo el mismo desenlace. La información la dan a conocer turistas que se encontraban en el sitio, los cuales dan aviso de inmediato a la estación de policía. De inmediato se desplegan al lugar unidades de la Policía Nacional, de la Defensa Civil, de los bomberos y del CTI, con el fin de lograr la recuperación de los cuerpos y hacer la inspección técnica a los cadáveres. Inicialmente se encuentra el cuerpo en menor, el cual queda en la primera caída del torrente de agua. En estos momentos se continúa con la búsqueda del cuerpo del padre, verificando los diferentes causas del afluente. Pero si nos preocupen a ese método, Gracias.